Presentamos, Entrevistas Son las 7 de la mañana con 5 minutos Vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados Está el Vicepresidente de la Asamblea Nacional La Asambleaista Patricio Donoso, ¿cómo le va? Buenos días Muy buenos días Javier, un verdadero gusto Atender esta invitación de Tenerama Y por supuesto poder conversar con el país entero Bienvenido La ley de extinción de dominio ¿Cómo anda todo este análisis dentro de la Asamblea Nacional? Entiendo que hay algunas observaciones que se han hecho Así es, ya pasamos del primer debate Yo intervine por dos ocasiones ¿Cuál es mi derecho como legislador? En aquel debate al que hago referencia Y claro, se recetaron algunas observaciones Y ya voy a referirme a la principal Pero antes de eso, decirle que en las próximas semanas Estaremos llevando a cabo el segundo debate Porque esta ley tiene que ser aprobada Estimado Javier Ya es hora de que se haga el seguimiento de la plata robada De que se castigue No solamente al ladrón y esté sentenciado O a la sombra en la cárcel Sino que devuelva lo robado Porque eso es lo que espera la gente Lo que queremos es que a través de esta ley de extinción de dominio Tomar control, como Estado ecuatoriano De los bienes comprados con plata mala vida Sin embargo, hay dos conceptos Uno, nadie roba ante notario público Sin duda Entonces, el seguimiento de esos bienes comprados con plata mala vida Se complica Y es necesario suscribir, luego de la aprobación de esta ley Convenios con los diferentes países del mundo Porque muchos de esos bienes comprados con plata mala vida Están afuera Por ejemplo, en Miami Sabemos que hay departamentos de lujo Carros de última gama Botes famosos y de lujo Eso hay que monetizarlo Y una vez monetizado Traer la plata al verdadero dueño Que es, por supuesto, el Ecuador Porque es plata robada Es decir, este esquema No hace la persecución Que se hace la indicta pública En cuanto a un delito penal Lo que hace es Ir tras los bienes adquiridos con plata mala vida Ahora bien Contestando a su pregunta Hubieron algunos reparos sobre la ley El tema de la retroactividad El tema de que no se puedan monetizar Si no después de que exista una sentencia ejecutoriada Son razonamientos absolutamente válidos Pero yo hice el siguiente reparo ¿Cuál es? ¿Qué pasa si un ciudadano Un ciudadano compró un bien A través de un crédito Llega adquirido el crédito Todo en orden Sin embargo, años después Paga ese crédito Con plata mala vida ¿Qué pasa con ese bien? ¿Qué pasa con ese bien? En mi opinión No habría retroactividad Si el Estado toma control De ese bien Un departamento Una casa Que si bien fue comprada De forma lícita Pero luego pagado el crédito Con plata mala vida Por tanto, mi opinión Y para eso sirve el primer Debate Es que la comisión Discuta esta opción Y que no sea considerado Como retroactividad El que el Estado Tome mano De ese departamento O ese bien Comprado Bien Pero pagado El crédito con plata Mala vida Esa es una de las observaciones Que hizo la Fiscalía General Del Estado Así es Yo la hice Aun antes de escuchar A la Fiscalía Porque me pareció lógico Hay muchos ciudadanos Que Entraron en esto De la corrupción Después Cuando fueron ciudadanos Comunos y corrientes Compraron créditos Compraron bienes Con créditos Bien abidos Pero Una vez que fueron funcionarios La tentación Niña de Acabiertas El justo peca Y claro pecaron Pero Decía la Fiscal En sus observaciones Que también pedía Un plazo Para conformar Estas O capacitar A la gente Porque no hay Tanto fiscal Y justamente Lo que se requiere También es personal Para este tema De la extinción De dominio Eso también llevaría Tiempo o no Así es Yo estoy de acuerdo Con Diana Salazar Que dicho sea de paso Y aprovecho El erama Para decirlo Yo estoy de acuerdo Con el trabajo que ha venido Pensando Diana Salazar Le he felicitado Porque está haciendo Una visita pública Un acto de fiscalía Correcto Sin embargo es cierto Y según ella nos ha dicho Le hacen falta No menos de 500 fiscales Javier No menos de 500 fiscales Hay que dotarle De presupuesto Para que cuente Con el número de fiscales Al menos Más o menos Lo aproximado A lo que se requiere Y pueda perseguir A los corruptos Ahora bien Esa manifiesta Que necesitará Un tiempo La fiscalía Para el entrenamiento De aquellos que hagan Precisamente El seguimiento De los bienes Comprados Con plata Mala vida Yo estoy de acuerdo Con ella Pero tenemos que empezar Por algo Lo primero es Aprobar la ley Luego el reglamento Luego los convenios Que deberá el país Suscribir Por ejemplo Con Estados Unidos Claro Si no hay convenio No se puede recuperar Nada Asambleísta Así es Y usted sabe Que en este país Existe Y voy a decir algo Que suena gracioso Pero no lo es Existe un verdadero Carnaval De testaferrismo Un carnaval Un festival De testaferrismo Nadie roba Ante notario público Por un lado Y estos malandros Ponen la plata A nombre De otras personas Hay que hacer Ese seguimiento Y puede O debe Esos convenios Perseguir Al testaferrismo Que también es un delito El testaferrismo Me quedan dos minutos Vicepresidente de la Asamblea Hay un tema Que quisiera conocer ¿Cuál es la posición suya Frente a este proceso Del juicio político A la Ministra de Gobierno? El debido proceso Esa es mi respuesta Y siempre lo ha sido El debido proceso Que se respete En los tiempos Que se respete La posibilidad No solamente De la presentación De las pruebas De cargo No la tenés cargo Porque Y me pregunto yo Tendremos que escuchar A la Ministra Cómo es verdad Que las fuerzas Del orden Las fuerzas del orden Tanto policial Como militar Fueron muy prudentes En mi opinión En octubre del año pasado Porque si no hubiese existido Aquella prudencia La segunda Que aquí había Una especie de guerra civil Primero Segundo Hay que establecer La culpabilidad De los que incendiaron La Contraloría Los que dejaron A Tunguragua Y Ambato Sin agua potable Los que le secuestraron A su colega Freddy Pared Y casi lo matan Los que apelaron Motobombas Y ambulancias Que iban en auxilio De la gente Aquellos que Hicieron tanto daño A la ciudad de Quito Mi ciudad Por lo tanto Eso también Tiene que ser aclarado ¿A través de qué? Del debido proceso Y la presentación De las pruebas De descargo Y un juicio político Que es parte Del control político Al cual tiene Pena derecho La Asamblea Nacional El 31 de octubre Irá a comparecer En la comisión Correspondiente La ministra de gobierno Así es El próximo sábado En cinco días Yo creo que Y repito Aunque suene cansoso El debido proceso Quiere que No solamente A quienes Interpelan Sino A los interpelados Porque los funcionarios Públicos Tienen pleno derecho De demostrar Sus buenos quehaceres De haberlos Y de no haberlos Viene por supuesto El acto de censura Pero Hay que escuchar primero Vicepresidente Quiero agradecerle Por habernos atendido A esta hora de la mañana Buen día Muchas gracias Javier Buenos días A usted y a A toda la gente De Interpelada Gracias El vicepresidente De la Asamblea Nacional Patricio Donoso 7 con 13 minutos Una pausa Regresamos enseguida